No te vas a ir de este cuarto hasta que me digas por qué me mentiste, ¿eh? ¿De qué hablas? Nico, de la tarjeta. Tú la encontraste y tú me dijiste que tú no sabías absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Quién te dijo eso? ¿Y realmente importa? ¿Por qué me mentiste, Nico? Mira, te recuerdo que tú y yo ya no somos amigos. Además, yo no tengo por qué darte explicaciones, ¿eh?